...y tenemos en línea a el inmenso Ernesto Cherquiz Vialo. ¿Cómo anda Ernesto? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos de muy buen humor. Mira, esta sección se llama El Penal de Gonzalo Montiel. ¿Le puedo hacer escuchar un audio de 50 segundos? Claro, claro. Deme un minuto. Mientras terminamos ahí de acomodar algunas cosas. Está bien. Yo también pongo el balón en el punto del penal y voy retrocediendo mirando al arquero. Mientras tanto. Genial, genial. ¿Qué regalo acaba de hacernos en esta mañana de enero? Sí, es un poeta, Cherquiz. Pero yo creo que eso se lo dio a la radio de tan chico. ¿Puede ser eso? Sí, la radio. Pero no se hubiera podido llevar a cabo una formación estructural del idioma sin escribir. Correcto. Sí, 45 años en redacciones, 30 en el gráfico. Es ahí donde se produce la formación periodística. Es más fácil luego hablar una vez que se ha escrito por mucho tiempo impresiones, descripciones, interpretaciones, opiniones. Es decir, todo eso te va dando una gimnasia con la cual luego podés dictar desde un aeropuerto, desde una cancha, una crónica casi como si la estuvieran escribiendo en la época en que no estaba en internet, ¿no? Y la inmensa lectura, me imagino, ¿no? Haber sido director del gráfico, incluso por el estilo de haber sido algo... Y sí. Una fuente inagotable de sinónimos y de sustantivos y de imágenes y de lo que fuese, ¿no? Es que la única manera de enriquecer el idioma es leyendo. No importa qué. Le he dicho a mis alumnos durante mucho tiempo, ustedes lean, porque forma parte del entrenamiento obligatorio y diario del periodista. Pero lean lo que les gusta. No hay textos indicados, no hay bibliografía indicada. Puede ser novela, puede ser ensayo, puede ser policiales, puede ser romántica, puede ser poesía, puede ser prosa. No importa. No abandones tu preferencia por lo que te gusta, pero no dejes de leerlo. Vamos a escuchar El Penal de Gonzalo Montiel. El Penal. Ahí va. Estar con unos problemas este hoy, Dayana. Vos hay que... Lo escuchaba a chat. ¿Ya estás? Ahí va. Ahí viene. Ahí va, vamos. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. ¡Oterorís! ¡Venzano Montiel! ¡Va Montiel! Bueno, Ernesto. Ese es Andrés Cantor, ¿no? ¿Qué por Dios sí es Andrés Cantor? Sí, es un chico que fue discípulo mío en Estados Unidos. Ajá. Se ha convertido en un personaje, ¿eh? Y sí, bueno, Andrés es una figura emblemática, ¿no? Porque fue, digamos, un precursor del relato de fútbol en habla hispana. Y bueno, a la medida en que el fútbol fue evolucionando, él fue figura en Univision y en, como se llama, y en la otra cadena latina. Pero, a mí me sorprende que Andrés, ahí lo que pasa es que el llanto que acompaña, la emoción que acompaña, el grito de gol es superior al grito de gol. Este, pero no es un relato, digamos, no es que el relato es como el de Víctor Hugo que es insuperable. No, 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 estamos frente a un relato. Se quebró, se quebró. Se quebró, bueno. No, bueno, está bien. Se quebró. Es un argentino que vive en Estados Unidos, que quiso ser periodista de muy jovencito, que tuvo a la oposición de los padres, que logró imponerse a esa oposición de padres profesionales exiliados en Estados Unidos, y que logró triunfar. Listo, una gran figura, un número uno en Estados Unidos. Creo que este acápice, si a ustedes no les parece mal, no da para más. No, 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 no. O sea, me parece. Ahora le quiero hacer escuchar otro audio de 49 segundos. A ver. Es raro este audio, porque necesito de su sabiduría después, Ernesto. A ver. ¿Cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu sueño? Juego en un mundial. Juego en un mundial, así es. Julián, y si tuvieras que elegir, ¿quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Ah. Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo de que sos hincha? Eh, River, del Barça. ¿Sabes? Conoce ese audio, ¿no? No, pero me imagino que es Julián Álvarez, ¿no? Once años en Calchín, después de ganar un torneo de Cebollitas, le hacen un video local. El pibe dice que le gustaría jugar en la selección y que subió a los Messi. ¿Cómo puede pasar eso dos años después, cuando naciste en el medio del monte, en un pueblo de tres mil personas? Hay más elementos. A ver. Hay más elementos. El chico nació en el año 2000. Y en el 2018 le pidió al delegado de la categoría de River, creo que era la séptima, una cosa así, que por favor algún día lo llevara a Ezeiza, que quería conocer a Messi, a Di María, que le hiciera algo. Bueno, empezaron las gestiones, que yo le doy un día, le dijeron, veníte, veníte un día después del entrenamiento de River, en Ezeiza, estamos cerca, veníte, si podés entrarte o entrar, le dijo el gerente de Ezeiza, y fue acompañado por la gente de River, y le presentaron a Messi. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí. Un año después ganaba la Copa Libertadores, eso fue en el 16-17, un año después era ganador de la Copa Libertadores, ganador del campeonato, ganador de la Copa América, ganador de la Champions, ganador de la Premier, ganador del campeonato mundial en Catar, y nació en el 2000, está cumpliendo años. Por eso yo digo que la estadística no es, la estadística no es un concepto, es una realidad matemática. Julián Álvarez va a ser, ojalá que no tenga ninguna lesión ni nada, va a ser el hombre récord del fútbol argentino, y será un récord que durará por mucho tiempo. Ok. Es misterioso, de todos modos, el origen, ¿no?, de toda esta relación. Incluso creo que le mandó una carta a Messi a los 15 años, cuando Messi se quiso desligar de la selección por el ataque de sus colegas, ¿no? No lo sé, no me consta, la verdad que no sé, porque es probable, es difícil, pero no imposible, es probable, no surge de la impronta de un chico de 15 mandar una carta abriendo redes sociales, ¿no?, me parece, pero bueno, qué sé yo, está bien. No arruinemos historias investigando verdades. Si la historia es linda, dejémosla como está. Eso es fabuloso. Ahora, Cherky, si llegamos a la cima del mundo del fútbol, con estas instituciones, con estos chicos que se forman en esas instituciones, que logran esa mentalidad, es cierto que hay muchos que quedan en el camino, es cierto que hay un montón de dificultades, ¿por qué hoy nos tienen debatiendo la privatización de los clubes? ¿Quién la tienen debatiendo? Y hay una ley que acaba de entrar en la ley ómnibus, a pedido de Macri... ¿Pero quién, 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 quién la quiere? ¿La quieren los jugadores? No. ¿La quieren los entrenadores? Me parece que tampoco. ¿La quieren los dirigentes de los clubes de fútbol? Definitivamente no. ¿La quieren los espectadores? No. ¿La quieren los hombres de negocios? La quiere Macri. Macri quiere esa ley. Macri es un buscador de negocios que no tiene la menor idea del significante de club. Los de Calchín, y los de Pujato, y los de La Plata, y los de Santa Fe, y los de Rosario, y los de Funes, y los de cualquier localidad del país. Son los que forman estos pibes de los cuales hablamos y que hacen la historia. Macri no hace la historia. Macri hace negocios. Y le metió al presidente, como tantas otras cosas, en su facultad de presidente paralelo, le metió esta ley que no tiene ni necesidad, ni urgencia, ni es aplicable a la cultura y a la historia del fútbol argentino. Este es un emprendimiento de organizaciones criminales que básicamente encuentran en el fútbol la mejor herramienta para lavar dinero sin trazabilidad. Esto es para los narcotraficantes, es para los Pablo Escobar, es para los Rodríguez Orihuela, es para los que venden armas. ¿Cómo entran la plata blanca en bancos suizos o de Luxemburgo los que venden armas a los grupos insurrectos, a los grupos, como se llama, terroristas, o a los grupos, no sé cómo llamarlos? Para militares, ponganle... Que es el que recibe los capitales árabes que Macri labura en Catar, en Emiratos, en Arabia Saudita. Este es un negocio. Esto no tiene nada que ver con el hincha, con el fútbol, con la pasión, con la niñez, con la adolescencia, con la familia. Esto no tiene nada que ver. Estos son negocios que Macri quiere hacer desde los 90, que creyó estar cerca cuando intervino la AFA en el 2017, y que se le alejó porque no se pudo cumplir su reelección, sino te pone a los clubes de rodillas, con la potencia del Estado, te los inviabiliza, y después te trae un jeque que te da la solución y pone cuatro árabes en la puerta que son a un nuevo dueño. Bueno, esto es así, chico, no tiene otra vuelta. Esto le conviene a los Juan Cruz Ávila, que son los que regentean, como se llama, estas cadenas ESPN, también lo hace en la Nación Más, desde donde lanza secretarios de medios de la presidencia. Este es un negocio para los Turner, este es un negocio para los Disney, este no es un negocio para el fútbol, es un negocio para los que lo televisan, para los que compran derechos, para los que venden jugadores, y para los que se quedan con la división inferiores, porque si se hubiera aplicado la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, Julián Álvarez no hubiera tenido club, hubiera tenido dueño, y la negociación hubiera sido diferente. No sé si lo estoy explicando bien. Perfecto. Me surge una pregunta en el medio. Esta gente mete miedo, ¿no? Porque, la verdad, una explicación del detalle del que acaba de hacer usted, Ernesto, no se escucha por ahí. No, porque el sistema no lo permite, el sistema se carteliza con dueños de clubes, no con dirigentes. El dirigente tiene que rendir cuentas, el dueño no. Perfecto. Los periodistas deportivos existen como tales y nos ofrecen su talento en algunos casos maravilloso e incomparable. Pero la institución periodismo deportivo ha muerto. No hay periodismo deportivo. Hay relatores, hay comentaristas, hay entrevistadores, hay panelistas, pero no hay una institución que sea absolutamente libre de opinar. Los que están en el sistema, que comentan, ni relatan, ni entrevistan, ni cuentan anécdotas porque jugaron al fútbol, no cuentan sus miserias porque jugaron al fútbol, esos no pueden opinar, no pueden decir libremente, por ejemplo, algo vinculado con las sociedades anónimas deportivas. Además, advierta usted que el otro día una figura, una estrella del periodismo deportivo, que además no son... ¿Perdón? Lo estamos escuchando. No, lo estamos escuchando. Ah, una estrella del periodismo deportivo como Gustavo López, un número uno, tiene programa a la tarde, programa a la noche, conduce programa radial en la hora, en la prime time de la mañana, entrevistó al presidente y le preguntó por Fátima Flores. Claro. No le preguntó por las sociedades anónimas deportivas con la oportunidad que tiene un periodista deportivo de decirle qué es esta basura, señor. Claro. Y poder repreguntar. ¿Por qué? Porque sabe que cuando llegue a ESPN, dos horas después de terminar su programa de radio, lo van a echar a patadas en el orto, ¿me entiende? Sí, absolutamente. Sí, quedó claro. Usted sabe, Cherkis, que yo creo que la tribuna, que siempre es pasional y muy pocas veces es racional, ese tema lo entiende. Porque hay un piedra libre al periodismo, y sobre todo, sobre todo a partir de la elección en Boca, con el triunfo de Riquelme. Claro, claro, ese fue un punto de inflexión muy interesante, porque la gente no votó la sapiencia de Riquelme. Riquelme no es Amalfitani, no es Liberti, no es Armando. La gente votó un modelo. Sí, claro. La gente votó un modelo contrario al modelo que votó lamentablemente para el país. Sí, con un clima de época complicado también. Sí, pero es muy interesante lo que plantea Cherkis, porque en definitiva, y lo nombra Amalfitani, del que hay una anécdota que no importa tampoco de ir por la verdad, pero la historia fantástica, cuando él juntaba como podía cosas para ir haciendo Vélez lo que lo hizo... El estadio... Amalfitani tenía cuatro torres en los extremos del cuadrado, y por eso se llamó El Fortín. Yo, trabajando en la revista El Gráfico, en los años 60, le fui a hacer una nota a don Pepe Amalfitani, y el hombre me recibió en la presidencia, no había ascensor, pero yo podía subirle a dos los escalones, que época tan extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Y hoy no podemos ir a un restaurante si el baño está abajo, ¿no? Hay que averiguar primero dónde está el Biorce, ¿no? Y entonces el hombre me recibe, y él sí que era un hombre ya grande para la época, tenía más de 60 años. Antes los hombres más de 40 estaban en el debe de la vida. Y entonces me dice, vamos a dar una vuelta, me dijo el hombre, y yo estaba con mi fotógrafo. Él lo que quería, semiológicamente, era que el periodista que lo estaba entrevistando se dé cuenta de las obras que estaba haciendo Vélez Sartesfield. Es decir, fuimos a caminar por el club, porque lo que a él le importaba era el club, no él. Y no le importaba la clasificación del equipo de fútbol, y no tenía una entrada que se lo exigiera, porque no había empezado todavía el canibalismo en el fútbol, ¿me entiendes? Sí, de hecho hay una anécdota de Malfitani que dicen que mirando un partido en una semifinal, dice que no lleguen a primera, pues este club no crece más. Bueno, no, está fantástico, dejémoslo así, no empecemos a demistificar las anécdotas maravillosas. ¿Te imaginas un presidente diciendo, no subamos a primera, a mí de Riestra está en primera? Es una vergüenza. Hoy se mueren por estar en primera, porque la desproporción que existe en los ingresos que paga la televisión a un equipo de primera respecto de un equipo del Nacional B, la exhibidad mediática de todos sus actores es tan abismal con respecto del ascenso que todos quieren jugar en primera. En la época de Pepe, a Pepe le importaba el club. ¿Sabes qué le importaba? Lo que no le importan a la sociedad es anónima deportiva. Le importaba que si había una tragedia en el barrio, una inundación, pudieran ir a cobijarse bajo las paredes de la sede de algún gimnasio. Y más tarde le importaba crear una escuela, y después un instituto, y después un polideportivo. Y como en el caso de Boca y de otros clubes de comunidades, Lanús, Banfield, El Porvenir, Los Andes, La Ferrere, darle de comer a los pibes, darle de comer a los pibes del barrio que no tienen... Usted sabe que en La Boca, muchos vecinos de los conventillos cuando vienen los lanzamientos y le cortan el agua se iban a bañar al estadio de Boca hasta que Macri fue presidente de las 6 patadas en El Horto. Con la policía. Increíble. Bueno, por eso gana Riquelme. Porque los de La Boca saben. Los de La Boca... Hay clubes que tienen mayor arraigo en el lugar de nacimiento, en el lugar de existencia, a pesar de ser clubes federales. Boca y River y Racing Independiente y San Lorenzo. Pero, digamos, son clubes federales porque son clubes que vienen de la historia centenaria de cuando los actores del fútbol aparecían en las revistas y solo se transmitían por radio los partidos que jugaban. Entonces la gente se hacía hincha, era hincha de su club, de ciudad, de provincia, de comarca, de localidad, pero era hincha de uno de los clubes de Buenos Aires. Después recibía el gráfico, goles, la cancha, ¿no? Y nació y murió a mando oído a los que jamás vieron. Era parte de la cultura, ¿me entiende? Bueno, pero dentro de esos clubes federales, hay clubes que tienen pertenencia. Boca tiene pertenencia. Huracán tiene pertenencia. San Lorenzo tiene pertenencia. Los clubes tienen pertenencia. Parecen iguales, pero no lo son. En cuestión a 20 cuadras uno del otro. Tienen una cultura diferente, unos códigos diferentes, una convivencia diferente. Este, Huracán y San Lorenzo, que ahora son adversarios, siempre estuvieron hermanados, aún por las integraciones de familias, mixtas, miren la palabra que tengo que pronunciar entre comillas, mixtas, una mujer de Huracán, un tipo de San Lorenzo que se conocieron en un baile de carnaval. A ver si lo entiendes. Sí, sí. Los clubes tienen identidades. Si Boca tiene identidad, Boca asiste a los vecinos de la Boca, los asiste. ¿Me entiende? Perfecto. Y cuando vino la pandemia, River vacunó y San Lorenzo vacunó. Y abrieron todas las instalaciones y también frente a algunas tragedias. Entonces, eso las sociedades anónimas deportivas no lo hacen. No hay gente que se haya refugiado en Bunjibor, ¿me entiendes? No hay gente que se haya refugiado en Asindar o en Techín. La gente va a los clubes, ama a sus clubes, nació en esos clubes, aprendió a nadar, a correr, a jugar, a soñar. Increíble. ¿Qué me viene este Macri con sociedades anónimas deportivas? Un sueño que tiene desde los 90. Es nada más que un emprendimiento de negocio, no tiene nada que ver con la vida. Defendamos las cuestiones espirituales de la vida. El amor por una camiseta, el amor por un club, forma parte de la belleza de la vida que Macri no entiende ni entenderá. Ni Millet tampoco, porque ninguna persona con un sentimiento futbolístico pudo haber firmado esa obscenidad. ¿Me entiende? Perfecto. Perfecto. Es tan contundente y la verdad. Ahora, en algún momento, Chertis, en algún momento Macri pensó que podía sumar a don Julio Grondona a esta iniciativa. ¿Pasó eso o sucedió? Al revés, esperó que se... Al revés. A ver. Macri le presentó a Grondona esta iniciativa en el año 98. Hició un plenario el 20 de julio en Ezeiza. Un plenario ampliado de comité ejecutivo, con miembro del comité y con exdirigentes. Y Grondona le pidió a Macri que venía insistiéndole de que se hizo presidente de Bocaduña para las sociedades anónimas deportivas. Y Grondona no discutía estas cosas como las estamos discutiendo nosotros. Grondona era pragmático, vivía 15 años adelantado. Grondona hizo desfilar a todo el comité ejecutivo por la ferretería de Sarandri. Le dijo, esto lo tiramos a la mierda, hay que voltear a este imbécil. Se hizo a la reunión, lo presentó pomposamente. Bueno, acá tenemos... A ver, escuchen todo. Acá tenemos al presidente de Bocaduña, que está en proyecto. Me parece que es interesante. Escúchenlo bien. Escuchen, no se distraigan. Sean objetivos, piensen en sus clubes. Miren que la vida progresa. A ver, Mauri. Vamos para ver... Decirle a los muchachos cómo es el proyecto. Y entonces el tipo, por primera vez, le crea el AFA de un PowerPoint. Y especialistas en marketing. Y en merchandising. Y en mercadotecnia. Y en no sé qué, un montón de chantas. Y terminaron de exponer 41 minutos después. Y Grondona dijo, vamos a votar. A ver, levanten la mano. Los que están de acuerdo. Y él levantó la mano. Grondona. Ahora levanten la mano los que no están de acuerdo. 45 a 1. Perdió. Se puso de pie, Grondona. Le dio un abrazo y le dijo, perdimos, Mauri. Qué genio, qué genio ese hombre. Con lo cual, ¿para qué vas a buscar la vía traumática? Busca la vía estatutaria. Grondona dijo, reúna todo el comité, se vota y otra cosa mariposa. Chavo, este no jode más. Claro. Después, cuando fue presidente de la República, que Grondona ya había muerto porque él con Grondona no se animaba. Con Grondona vivo, este proyecto no entra en el Congreso, olvídense. No existe con Grondona vivo. Bueno, murió Grondona, intervino la AFA. El propósito era en el segundo mandato meter de prepos a la sociedad de San Juan de la Deportiva, ¿no? Impresionante, impresionante. Gracias, Ernesto, por el tiempo. Yo sé que el sábado le dedica a sus cosas y ha sido muy generoso. Sí, pero tenía ganas de poder conversar con ustedes un sábado y de poder hacerlo así extendidamente. Ahora atenderemos la agenda que ya teníamos armada. Que termine bien el día. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente.